Ponte pilas mija, vengo llegando, vengo por todo, no a darte un roce Yo aquí traigo pa' darte un rato, todos pagan pero ni uno te conoce Tú eres puta, no sé ni si entra, tú no te vas después de las doce Tú estás para lo que yo diga, pa' calentarme, pa' que yo goce Botizada se te nota, esta noche va a chambear ese culote y boca Todo está en que quieras, vainos en la troca, vamos al privado pa' verte como nos toca Tengo la mesa llena de pistos, se pone enfrente, yo la desvisto Si yo la agrego, no deja en visto, me afloja en corto, yo no le insisto Conmigo si le gusta, no ocupa estar fingiendo, ando bien loco, de todo me ando riendo Con ella me vengo, desapareciendo, quiere que me la lleve, ya la estoy leyendo Por ese durando muy solicitada, no te encuelves, ella es una descarada Viene caliente, viene preparada, morenas y güeras para la manada Ponte pilas, mija, vengo llegando, vengo por todo, no a darte un roce Yo aquí traigo pa' darte un rato, todos pagan pero ni uno te conoce Tú eres puta, no se ni sienta, tú no te vas después de las doce Tú estás para lo que yo diga, pa' calentarme, pa' que yo goce Apenas voy llegando y ya me senté dos, tres morras Ya andamos bien fundidos pero no tomo de gorra Me gusta ser parejo cuando andamos en la bola Somos unos pintos viejos, las morristas llegan solas Traigo dinero pa' ventarles Pero muévame las nalgas, que nalgadas voy a darles Ando con el Remy González Disfrutando de la vida, chale, no puedo quejarme Traime a la muy buena del table Que juegue con mis pelotas aunque no le sepa el béisbol Traigo más fuerte que un trebol Y a chill a nadie le pago porque a nadie yo le debo Y que siga bailando la mami, que rebote todo, la quiero para mí Se culo gigante, se merece un Grammy Yo soy su malete por si voy a escapar Y conmigo se viene, parece un tsunami No soy su papá pero me dice dale La cojo bien, te culo y doy su salario Se queda en mi casa y me forja la mani Ponte pilas mija, vengo llegando Vengo por todo, no a darte un roce Yo aquí traigo pa' darte un rato Todos pagan pero ni uno te conoce Tú eres puta, no se ni sienta Tú no te vas después de las doce Tú estás para lo que yo diga Pa' calentarme, pa' que yo goce Ese chiqui se reía Con el Remy González Y quisiera hacerme cero mija Pa' comer mesas Ha 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 Yo aquí traigo por si voy a escapar